...y desde el fondo corre mucho el caballo Javier, aunque está lejísimo, Minillo Diego domina, pero de Special Angel corre mucho por la parte exterior de la pista, de Special Angel contra Minillo Diego lo desplaza y se viene a la punta, Gran Catira avanza hacia el tercero, le pone punto final, el número 3 de Special Angel a la primera del programa, en el segundo Minillo Diego resistió, en el tercero Gran Catira es Javier a cuarto y en el último lugar de Real Angel. Sabo por dentro, Santorini, ahora sí, el caballo Gran Pastor se lanza por tercera línea contra los punteros y también el caballo Sabo en la pelea Runline corre por segunda línea, Gran Pastor, el número 3 se viene a la punta, el caballo Gran Pastor y le pone punto final, en 49.3 para 800, ganó el caballo Gran Pastor. El segundo para el Motica, en el tercero Santorini, cuarto Sabo y último a Runline. En la recta final, 74.1 en los 1.200 metros, Morela Zeta se defiende por la parte interior, Bitácora sigue insistiendo por la parte exterior, Bitácora, Bitácora, se viene, la llegó a Bitácora y le pone punto final a la Copa Luis Cabrero Médez del 2012 con Marco Meneses, ganó Bitácora. Segunda, segunda, Morela Zeta, última, Lady Omar. La segunda línea a tratar de buscar la entraña en la recta final, Lady Petit está dominando, ataca por la parte central, Celtibra en los metros finales, pero Lady Petit domina la cuarta carrera del programa, se escapó la llegó a Lady Petit y le pone punto final, Lady Petit viene volando, Venera para el tercero, en el segundo la escalonera, en el tercero Venera, la cuarta, Celtibra, Rodielio, llega con, entran en la recta final, Lady Guavivo por dentro, Indian Hill y Ruth Mayen en el centro, peleando en la primera válida, 47.800 metros, Lady Guavivo con Leonel Reyes Ramos, domina, insiste, Indian Hill por la parte exterior de la pista, domina Lady Guavivo, la primera válida, le pone punto final, Lady Guavivo. La segunda válida, la segunda válida para el juego de 5 y 6, le pone punto final, la llegó a la del montón, número uno, segunda esperada, tercera Princess Dream, cuarta señorita Montón, quinta está Bachelet, sexta Cardina, séptima, Classical Baby, en el octavo de la rucha, última, la número 10, Misapureña. La recta final, Lilka tratando de venirse de punta a punta, el caballo engañador sigue insistiendo por la parte exterior de la pista, mientras tanto corre mucho en la baranda, el caballo Prignicol corre mucho por dentro para el tercero, está dominando Lilka la carrera, Prignicol cae por dentro al final, pero muy tarde, le gana Lilka, le pone punto final, el 7, Lilka, segundo Prignicol, en el tercero engañador, cuarto es Grandeney. Llega el caballo Symphony Star con Go Prignicol, de número uno, para el cuarto Asterion, para el quinto, el caballo coloquial, por la parte interior de la pista, alguien se escapó, en el primer lugar, Pembrokin, en el segundo, para el tercero Asterion y también mejora Gallón, en los metros finales, alguien, el número uno se les viene, en la cuarta válida, le pone punto final, el caballo alguien, el uno, en el segundo, Pembrokin, coloquial, tercero, cuarto, está Asterion y quinto, Gallón, llega a paso en suite, Rubén Bray, Yayo, Top Boy, 3F, penúltimo Texan, a lo último, Allá viene Joyful Stay, el de Francisco Jordano, del Secretariat, galopando, la quinta válida, para el 5 y 6, que hay par, para el segundo, Joyful Stay, el número 5, se les viene galopando el caballo Joyful Stay, unos 13, 4, los 1200, le pone punto final, el 5 Joyful Stay, en el segundo, es que hay par, tercero, sustituto, cuarto, Comer Moni, quinto, King Howard, y último, Mr. Barak, 7, 3, para 800 metros, la llego a Catiamía, intenta volver por la parte interior de la pista, y el tercero viene avanzando, le digo, Allian, que corre mucho en los metros finales, Miss Portugal, dominando, allá viene Allian, tratando de alcanzar hacia el tercero, Miss Portugal, le pone punto final, a la última del programa, sexta válida, ganó Miss Portugal, número 6, segunda Catiamía, tercera Allian, en el cuarto está llegando Cantora, Celia C, luego Oson Prince, Becris, Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar, en una sola carrera, Ganador, ganas acertando el primer ejemplar, en una carrera, Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares, en una sola carrera, Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares, en una carrera, Su perfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares, en una carrera, Juega exóticas, Y gana más, Ahora, ¡Gracias por ver el video!